La Universidad Autónoma de Chiapas arrancó las actividades de la Novena Feria Internacional del Libro 2022 para fomentar la lectura que lamentablemente en este estado tiene índices muy bajos. Es bajo comparado con... siempre se hablan de algunos países europeos, se lee mucho, pero esa es nuestra labor y es lo que tenemos que hacer como universidad, como institución de educación, en el sentido de promover y difundir la lectura a través del libro. Ruiz Abreu destacó que estas ferias de libros son importantes porque motivan a las y los universitarios y a la ciudadanía a leer y es notorio con la asistencia de público. Desde que abrimos los stands, que vienen estudiantes de todas las áreas, de humanidades, de medicina, de arquitectura, de ingeniería, están y se interesan mucho en el libro. El director de la librería, José Emilio Pacheco, del Fondo de Cultura Económica, destacó que entre las y los chiapanecos, el libro más solicitado es El Principito. El Principito sigue siendo el libro más vendido, en años y años sigue estando presente, aunque lo puedes tener en internet, pero sigue siendo, además, El Principito, donde lo abras es una enseñanza, es muy importante. Invitó a la ciudadanía a asistir a las actividades de la FIL 2022, que tiene como Estado y país invitado a Tabasco y a Puerto Rico, respectivamente, en donde además de la expo de nuevos títulos, hay talleres, conferencias, presentaciones y exposiciones. La importancia de la lectura, yo creo que el instrumento para promover y difundir la lectura sigue siendo el libro, el libro físico. Aunque pues esta cuestión de redes, el internet y todas esas cuestiones, pero yo creo mucho en el libro, en el libro físico, en el libro bien editado. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.